Caca culo, pedo pis Una canción bandarra, canalla pilla, traviesa y gamberra Es la canción que enfada a padres, la canción prohibida a los profes Caca culo, pedo pis Una canción bandarra, canalla pilla, traviesa y gamberra Es la canción que enfada a padres, la canción prohibida a los profes Caca culo, caca culo, caca culo, pedo pis Caca culo, caca culo, caca culo, pedo pis Caca culo, caca culo, caca culo, caca culo Caca culo, pedo pis Caca culo, caca culo, caca culo, caca culo, pedo pis Caca culo, pedo pis Caca culo, caca culo, caca culo, pedo pis Caca culo, pedo pis Caca culo, pedo pis Caca culo, pedo pis